Por supuesto para presentar figuras en este programa. Hoy está con nosotros Raico La Esencia. Así es. ¿Está enterrando el tema usted? El tema se llama Ulalala. 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 ¿Y esto es suyo? Es mío, escrito por mí. ¿Usted mismo lo escribe? Sí, exactamente. ¿Lleva mucho tiempo de género usted? Bueno, yo me aprendí en dos años y... ¿Para adelante? Para adelante. Yo le ofrezco hoy viernes día 25 la bienvenida al Happy Hour. La bienvenida a América TV. El aplauso de todos nuestros artistas. Gracias, gracias. Yo me siento bien contento de estar aquí. Lo único que me apena, lo único que me apena, es que como de costumbre siempre están nuestras cuatro cantantes y parece que... Está vacío, está vacío. No, está vacío porque... Eso está vacío porque algo debe estar lleno, créanme. No, no. No, 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 suerte usted. Porque quien pueda haber llenado ese vacío tiene que haber también llenado ese corazón. Como este hombre que es un... Se le nota en su estampa, en su mirada, un embarazador, como decía... Oh, my God. Sí, hay que decirlo. Un embarazador de corazones, un conquistador de féminas que le gusta la música que hace. Marco, queda usted, ante las cámaras, la uno, la dos, la tres y la cuatro. Está toda al revés, pero no importa. La, la, la. Aquí está. Venga. ¡Venga. Te estoy mal. Te vi con tu carita a tu mirada, y eso conmigo no va, se te gusta lo que esconde en la cama a buscar un amigo, en la cajita. Fum, la, la. ¿De como alas, usó yo no en ti más? Se haciéndome tu cuerpo en la intimidad, llorando tu mamá, no va y pidiéndome más. Como tu madre en más. Uh, fum, la, la. Te como alas, usó yo no en ti más. Hacéndome tu cuerpo de la intimidad Chocándome, papá, papá y pillándome más Como tú a alguien más Haciéndote mía completita Quitándote la copa Dije que me imagino una hora Voy a comprasar tus deseos Esta noche te quiero Para mí, solita, para mí Ya te besito en la boca, tú te fijas Después, pero Sé que te gusta Y me pides más Toda la noche en el calor Hacéndome tu cuerpo de la intimidad Chocándome, papá, papá y pillándome más Como tú a alguien más Hacéndome tu cuerpo de la intimidad Chocándome, papá, papá y pillándome más Como tú a alguien más No le echemos popa al alcohol Siento cuenta que tú y yo Las ganas las matamos Cómo voy a superar lo que hacemos Si yo te quiero solita Para mí, solita, para mí No te besito en la boca, tú te fijas Haciendo fuerte, pero Seguiré de usar Y me pides más Toda la noche en el calor Dime con tu carita de mirada Y eso conmigo no va Si te notas lo que es con la cama, busco un hombre Venga la carita Mami, 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 mami Eres mía, solo tú. Rango, la esencia. Menos, control de calidad.